Gracias a sus innumerables comunicaciones que al ver su currículum nos quedamos espantados. Dije, ¿y ahora cómo le vamos a hacer para resumir ese gran currículum que nos hizo llegar, doctor? Y insisto, esto es un gusto, un placer para los mexicanos que vivimos aquí en San Juan, Puerto Rico, donde tenemos la oportunidad vía virtual de tener este conversatorio con el titulado Entre el Grito de Dolores y el Grito de Iguala para su servidor, el Consul General de México. Es un gusto y, pues, no me resta más que cederle la palabra al doctor Juan Carlos Ruiz y escucharlo con atención. Recordemos que al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. ¿Quién vamos a estar ahí alzando la mano? Nuestro amigo José Flores. De antemano, muchas gracias, José. Eres un enlace importante para la comunidad y para este tipo de eventos. Cedo la palabra al doctor Juan Carlos Ruiz Guadalajara, un gran mexicano estudioso de nuestra historia, de antropología entre México, creo que estudió, hizo estudios antropológicos en algo así entre México y la India, por ahí anduvo en esos lugares que llaman la atención a todos. Les deseo la palabra, doctor, y bienvenido y muchísimas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias, excelentísimo Consul. Le agradezco sus palabras y le agradezco la invitación a usted y a la compañera Sarai, que es una compañera de lucha. Y también un placer poder dirigirme a la comunidad de mexicanos que viven en San Juan de Puerto Rico o en Puerto Rico en su totalidad y sobre todo a quienes a través de este medio se quieran conectar para escuchar lo que vamos a exponer. Cuando se me hizo la invitación para esta charla, pues intenté proponer una alternativa novedosa, sobre todo para tratar de establecer una discusión que nos permita conocer más a profundidad lo que fue el proceso de emancipación de la Nueva España como reino, de esa otra entidad enorme a la cual pertenecía que era la monarquía hispánica a principios del siglo XIX. Y esto es importante señalarlo así porque en el imaginario nacionalista de muchas generaciones de mexicanos, se ha planteado una y otra vez que el 16 de septiembre de 1810, entre la noche del 15 de septiembre y el 16 de septiembre de 1810, que es el cura Miguel Hidalgo Costilla en la congregación de Dolores, que pertenecía en ese momento al Obispado de Michoacán, había proclamado la independencia de México. Debo decir que esta versión es una versión que es muy exitosa dentro del imaginario identitario de los mexicanos. Es muy atractiva la idea de un cura que aparentemente se sensibilizó de la pobreza de los indígenas, de sus fieles, de sus feligreses, una feligresía otomí, predominantemente otomí. Y es muy sugestiva esta imagen de un cura que, enardecido por estas aparentes injusticias, decide proclamar la independencia y lanzarse a una guerra de emancipación en contra de un enorme poder imperial que era el ejército realista que tenía el rey de España en estas tierras, en la América Septentrional. Me parece una versión también que ha sido producto de ese sentimiento nacional de un país que, a lo largo del siglo XIX, tuvo que transitar un periodo larguísimo de inestabilidad, de guerras y de confrontaciones, pero sobre todo un periodo muy importante de la definición misma de lo que era el ser mexicano. Por tanto, me escogí como tema, dado que el grito de independencia el 15 de septiembre es, digamos, la fiesta por excelencia de la identidad mexicana, escogí por tema precisamente un espacio de tiempo muy concreto, muy breve, que va del famoso grito de Dolores a lo que se ha denominado, y que mejor dicho se ha olvidado por parte del imaginario de los mexicanos y de la memoria histórica de los mexicanos, el grito de Iguala. Ustedes dirán, ¿qué es eso del grito de Iguala? Bueno, pues ese es el objetivo que intentaré cumplir o que intentaré cubrir en esta ocasión. En primer lugar, decir que el grito de Dolores es una construcción histórica que se fue enriqueciendo y que se fue transformando como episodio histórico a lo largo de las décadas de formación del Estado Nacional Mexicano en la primera mitad del siglo XIX. No es un hecho que se dio, en realidad, la noche del 15 de septiembre. No existió el denominado grito de Dolores. Sino que lo que encontramos en los testimonios históricos es una cosa completamente difusa y completamente diferente que poco a poco la memoria de aquellos seguidores de los insurgentes irán transmutando en precisamente eso que se terminó por denominar el grito de Dolores. La historia de este episodio es interesantísima. Por desgracia, muy poco se aborda porque habría que tomar en cuenta las enormes disputas y los enormes problemas que surgieron en el corazón mismo de la insurrección del cura Hidalgo. Me tendría que remontar prácticamente a finales del siglo XVIII para que podamos entender qué fue esta disolución de la enorme monarquía hispánica que afectó territorios en toda la América hispánica. Es decir, el movimiento de Hidalgo no fue exclusivo de la América hispánica. Una América hispánica que estaba conformada por diversos reinos americanos y provincias. Nunca se habla de colonias en la estructura política de la monarquía hispánica. La misma monarquía hispánica jamás consideró a estos territorios como colonias, sino que fueron los habitantes criollos de la Nueva España a finales del siglo XVIII quienes, inconformes por estas modificaciones a la relación entre la monarquía y sus reinos, una relación fiscal, por ejemplo, que comenzó a volverse muy pesada, fueron precisamente estos criollos americanos quienes comenzaron a construir esta imagen de que, por primera vez, de haber sido grandes reinos, comenzaban a ser tratados como viles colonias. Y esto es muy interesante porque el discurso que van tejiendo los insurgentes como una estrategia política para legitimar su rebelión en contra del poder del rey de España implicó también la invención de estos territorios como una colonia. Pero en estricto sentido no hay, no existen elementos que nos puedan hacer, que nos permitan caracterizar a estos territorios como lo que se denominó, en estricto sentido, como una colonia. Porque si bien estos territorios se hispanizaron producto de una conquista muy violenta y producto también del sometimiento de distintos grupos originarios, combinado con la colaboración de muchos otros grupos originarios que estuvieron aliados a los españoles para crear una nueva estructura política y una nueva estructura cultural, si bien es cierto esto, si bien es la característica de la misma conquista, el resultado final de ese proceso fue la creación de distintos reinos y provincias en donde la población, tanto española como indígena, que es muy, muy diversa, era muy diversa, y posteriormente y con mucha fuerza la población y las migraciones africanas a América terminaron por constituir una sociedad plenamente nueva, un nuevo mundo, que jamás fue equiparado a lo que se podía considerar una colonia al estilo de las colonias que tuvieron los anglosajones en la costa este de lo que sería después la Unión Americana. Entonces, es un proceso muy largo que no puedo tratar, no puedo hablar de cuáles fueron los antecedentes de la Revolución de Independencia, no puedo tratar a profundidad muchos detalles. Lo que sí me interesa tratar y en donde voy a centrarme atención es en cómo las narrativas que se tejieron en el entorno de la guerra comenzaron precisamente a ser utilizadas como discurso político en la búsqueda de objetivos políticos, objetivos políticos muy concretos. De tal manera que los movimientos de 1808, como los de Primo de Verdad, y las rebeliones, por ejemplo, de García Obeso en Valladolid, actual Morelia, sí prefiguran unos movimientos de inconformidad hacia los gobernantes que eran llegados de España y además en un ambiente internacional que muchas veces no se considera. No podemos ver a la Nueva España como una isla, como un territorio aislado de todos los procesos que se estaban dando a nivel de una Europa que en esos momentos estaba completamente convulsionada por un personaje, casi casi un Julio César moderno, denominado Napoleón Bonaparte, y que puso en jaque a todos los poderes y las monarquías ibéricas y monarquías anglosajonas que reinaban sobre extensos territorios en distintos continentes desde Europa. Esto es muy importante, muy muy importante. Claro, el antecedente de la independencia de los Estados Unidos en 1776 más la Revolución Francesa de 1789 también fueron muy importantes en la conformación paulatina de una opinión política en torno a los sucesos que se estaban dando en Europa y en torno a las opiniones políticas sobre el futuro de los reinos americanos. De tal manera que para 1808, cuando Napoleón invade la península ibérica con el pretexto de apaciguar Portugal por sus relaciones con Inglaterra, como es muy conocido por todos ustedes, pues Napoleón se queda con España. Napoleón se queda con la monarquía hispánica y pone a su hermano mayor en el trono de Madrid, el famoso José Napoleón Bonaparte o el Pepe Botellas, como lo apodaron los españoles, a gobernar la monarquía hispánica. En ese momento, ante un vacío de poder que fue informado a los territorios americanos después de tres meses por la llegada de las conductas y las flotas, porque hay que también entender la temporalidad de aquella época, cuando llega la noticia de que el rey de España, Carlos IV, abdica en favor de Pepe Botellas y el heredero legítimo, el trono, Fernando VII, es puesto preso por parte de Napoleón, en ese momento se desatan en los reinos americanos prácticamente todos los demonios. ¿Por qué? Porque el enorme fiel de la balanza, el enorme fiel de la estabilidad de toda esa enorme monarquía que era la figura del rey, pues ya no existe. Y obviamente los americanos, tanto peninsulares como criollos, no van a reconocer a José Napoleón Bonaparte. No hay el más mínimo reconocimiento al respecto. De tal manera que entre 1808 y 1810 se vivieron muchos meses de enorme inquietud política, meses de enorme zozobra, porque el problema nunca se había presentado, nunca se había presentado la ausencia de un monarca español. Nunca se habían enfrentado los vasallos de toda la monarquía hispánica en sus distintas vertientes, en sus distintos territorios, a la ausencia de la figura del monarca. Y en ese momento, la estructura política tan peculiar de esa enorme monarquía dio pie a que muchos cuerpos de gobierno, muchos cuerpos políticos, reclamaran el gobierno de los distintos territorios. Ya fueran los ayuntamientos, de las ciudades, ya fueran el virrey, y otros espacios de poder político que comenzaron a reclamar la gestoría sobre los territorios. Pero no hay una idea plenamente estructurada de independencia. No existe en ese momento. Si enlazamos esto con las juntas conspirativas que se establecieron en distintos puntos de la Nueva España, una de ellas famosísima, que es la que más se reivindica en la historia nacional, que es la de Querétaro, y la de San Miguel de Allende, que en ese momento se llamaba San Miguel el Grande, podremos enlazar otra realidad, otro nivel de la realidad de aquellos tiempos, que es la realidad regional. La provincia de los Chichimecas, como se le llamaba a ese enorme territorio que estaba al norte del Río Grande, hasta prácticamente la provincia de San Luis Potosí, era una de las provincias más hispánicas que se construyeron en un largo proceso histórico. No era una provincia plenamente indígena porque aquí lo que sucedió es que los grupos indígenas a los que se enfrentaron los españoles en el siglo XVI eran grupos nómadas, que fueron poco a poco sometidos, que fueron barbarizados y fueron negados prácticamente para el ojo español. De tal manera que estos territorios que se hispanizaron en una secuencia de fundaciones urbanas muy importantes, le dieron una característica fundamental a esta región. A grado tal que dentro de los últimos estudios que se han hecho, por ejemplo, el del doctor John Tutino, se establece que una de las zonas de origen del capitalismo global es precisamente el Bajío Guanajuatense. Por ejemplo, eso habla de la importancia de esta zona, habla de la importancia de sus minas, de la aportación tan enorme que hicieron las minas de esta región a la circulación de metales preciosos, circulación que fue fundamental para la creación del protocapitalismo y posteriormente del capitalismo. Se habla de relaciones sociales muy diferentes a las que hubo en otras provincias predominantemente indígenas, como pudo ser Puebla Tlaxcala, como pudo ser Michoacán. Es decir, estamos hablando de una diversidad social, cultural e histórica de los territorios que conformaron la Nueva España y sus reinos anexos, de tal manera que esta provincia en concreto fue muy rica en cuanto al papel que tuvieron las élites criollas, las élites peninsulares y sobre todo las redes familiares que construyeron a lo largo del tiempo. y fue precisamente en esta región, en esta región donde ahora me encuentro y desde la cual les estoy hablando, donde surgieron buena parte de los planes de conspiración en contra de las autoridades locales a las cuales se les acusaba en ese ambiente internacional de tanta zozobra, se les acusaba de haber entregado al rey de España a los impíos franceses. Hay que recordar que para este momento la imagen de Francia se había convertido en una imagen de la impiedad, de la irreligión y del ateísmo. No es la imagen de la Francia ilustrada, no es la imagen de Montesquieu, de Voltaire, es al contrario, una imagen que se hace el mundo católico español en torno a lo que fue la revolución francesa que planteaba, como decía un obispo de Michoacán de esos días, que planteaba prácticamente trastornar el universo e intentar incluso crear una sociedad sin Dios y sin sacerdote. Este punto es fundamental porque casi no se menciona en la historia nacional y esto fue lo que movió a muchos de estos a muchos de estos criollos nofohispanos de esta región a comenzar a desconocer y hacer juntas conspirativas y para desconocer a las autoridades virreinales y desconocer a las élites peninsulares porque le atribuían buena parte de las desgracias que estaba viviendo el rey de España en la península. En este contexto es donde se da el levantamiento de Miguel Hidalgo que, pues, si bien es muy conocido por muchísima gente, no es del todo preciso en cuanto a lo que nosotros como historiadores realizamos. porque, si bien hay toda una imagen que más corresponde a una historia edificante donde se habla de un cura, un cura importante, el cura de los curas, como le dijeron en su época, un gran teólogo que administra un pueblo denominado Congregación de Nuestra Señora de los Dolores y en donde supuestamente, repito, él veía el sufrimiento de los indígenas y se indignó tanto que decidió romper con la monarquía hispánica, pues, esa es una visión edificante que nosotros los historiadores denominamos una visión de la historia de bronce y una visión que ha prevalecido desde la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en el régimen postrevolucionario dentro del sistema educativo en donde se crea una historia patriótica y una historia edificante donde de lo que se habla es de un cura como padre de la patria de un Tata que es protector y civilizador de los indios y que lucha contra un poder que llevaba supuestamente en el mismo discurso de Hidalgo 300 años oprimiendo a México. Bueno, esta es una versión nacionalista, esta es una visión de bronce, una visión que mueve mucho a la emotividad y al patriotismo en los sistemas educativos. Todos nosotros en la primaria y en la secundaria pues estuvimos ligados a ese tipo de cosas. Sin embargo, la historia no es así. La historia como tal es otra cosa, digamos, y lo que quiero reivindicar es precisamente esa otra historia, sin quitarle ningún mérito a ninguno de estos personajes porque los historiadores no estamos para regañar ni a los vivos ni a los muertos, estamos para acercarnos y aproximarnos con método y con mucha capacidad de interpretación a los testimonios que han quedado de aquellos eventos históricos, de aquellos acontecimientos. Lo que sucedió en 1810 fue, ni más ni menos, una de las muchas conspiraciones que se estaban planeando en contra de la autoridad virreinal y en este punto concreto Miguel Hidalgo desde la congregación de Dolores ni siquiera estaba sujeto a un régimen especial dentro de los conspiradores. Quien manejaba más las cosas, quien estaba más imbuido y más dispuesto a llevar adelante una rebelión armada en contra del poder de los españoles en la capital de México, de la capital de México, pues era Ignacio Allende, que era un militar, un joven militar que curiosamente para 1810 contaba con 41 años de edad, es decir, un joven. Pero hay que pensar que todos estos personajes crecieron entre el final del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX, es decir, son novohispanos, son personas que incluso están luchando, según ellos, por la fidelidad al rey de España y en contra de los malos españoles que han entregado al rey de España a las autoridades. Lo que hace Miguel Hidalgo en una situación de absoluta zozobra, esa noche del 15 de septiembre, sábado 15 de septiembre de 1810, fue recibir a Allende, quien venía huyendo de San Miguel, al ser avisado de que la Junta Conspirativa de Querétaro había sido descubierta y que obviamente iba a haber consecuencias gravísimas. ¿Por qué? Porque las autoridades de la Nueva España estaban con las antenas muy puestas en ausencia del rey para intentar parar cualquier intento de conspiración. Ahora, hay que pensar otra cosa, hay que tener en cuenta otro elemento. Tanto Allende como Hidalgo como el mismo Abasolo que es también morelense y muchos otros de estos personajes son hijos de españoles. Son hijos de españoles o son hijos de criollos. No son gente que provenga de grupos indígenas. No son gente que no hubiera tenido una posición prominente dentro de sus contextos de influencia. El mismo cura Hidalgo tenemos el mito de que Hidalgo lo castigaron primero mandándolo a Colima. Eso es falso. A Hidalgo nunca lo castigaron. Hidalgo era un cura muy importante para el obispo de Michoacán, para Fray Antonio de San Miguel, quien lo manda a Colima en un pleito que hay entre el obispado de Guadalajara y el obispado de Michoacán por ese curato tan rico de Colima que desde el siglo XVI lo tenía el obispado de Michoacán. Lo manda en esa gestión y después gana la parroquia de San Felipe, la famosa Francia chiquita, donde Hidalgo se dedica a buena parte de sus enormes obsesiones por el teatro francés, pero no el teatro francés de la ilustración, sino el teatro francés del rey Sol, de Luis XIV, de finales del siglo XVII. Hidalgo es un gran admirador de la Francia católica. Hidalgo es un gran admirador de la literatura de la Francia de Luis XIV, perdón, de Luis XIV, del rey Sol, del constructor del palacio de Versalles. No es admirador, no es admirador, y eso hay que tenerlo muy claro, de la Francia de la ilustración, porque la Francia de la ilustración está planteando acabar con la religión católica, secularizar la sociedad y crear incluso una constitución civil del clero, es decir, que los clérigos puedan ser votados y acabar con los privilegios y fueros de la clerecía, cosa que en España eso no pasaba y en ningún lado de la monarquía hispánica donde los curas, los clérigos, tenían un gran poder y tenían un gran influjo sobre la sociedad. ¿Por qué? Pues no es porque fueran los malos ni porque fueran terribles, claro, hay muchas cosas que habría que decir al respecto de esto, sino porque el poder, el concepto del poder en aquellas épocas dentro de la monarquía hispánica se nutría de ideas que venían de lejos, que venían de muchos siglos atrás, en los cuales el rey contaba con dos brazos y uno de esos brazos era el brazo espiritual, el brazo de la religión. Y la religión, por eso tenía tanto poder la iglesia, la religión era uno de los grandes, grandes aliados del monarca en cuanto a formar fidelidad y vasallaje, vasallaje en el buen sentido, vasallaje en el sentido de la fidelidad al gobernante que en un aspecto de reciprocidad el gobernante debe corresponder, es decir, debe haber reciprocidad entre los vasallos y los gobernantes. Bueno, este cura, muy importante, a sus 57 años de edad en 1810, puesto en un verdadero conflicto ante, al haber sido descubierta la conspiración de Querétaro y los conspiradores también de San Miguel el Grande, pues decide, al ser avisado por Ignacio Allende, decide lanzarse a lo que se denominó coger gachupines, es decir, cuando Hidalgo se ve prácticamente perdido y sabe las consecuencias que va a tener el hecho de que han sido descubiertos los conspiradores, pues Hidalgo decide encabezar de una manera directa, primero, la aprehensión de los españoles que vivían en la congregación de Dolores. La congregación de Dolores no era una congregación indígena, como dice la historia de Bronce, esta historia patriótica que les he dicho, la congregación de Dolores era una congregación española con muchos pueblos de indios, muchas rancherías de indios otomis, en donde en su curato el padre Hidalgo pues hacía sus labores como cualquier otro párroco, sus labores sacramentales, sus labores de doctrina y sus labores también de sermón, además de todas las protoindustrias que él desarrolló como parte de lo que a él le gustaba hacer en un curato pues que estaba muy cercano a lo que él aspiraba, que era la gran villa de San Miguel el Grande donde había estado su hermano Joaquín y que no logró llegar Miguel como cura de San Miguel el Grande y se quedó muy cerca, se quedó en Dolores, que también era una cabecera parroquial importante española y un curato español también de muy buena calidad en cuanto a los ingresos que le ofrecía al cura propietario, al cura que el rey designaba como cura beneficiado de ese curato. Este gran cura, este gran teólogo había también sufrido enormes agravios por parte de las políticas borbónicas en cuanto a la obtención de recursos para las arcas de la Real Hacienda en un contexto de guerra. Recordemos que la familia Hidalgo como buena familia criolla aspiró también a tener su hacienda, cosa que hicieron cerca de Tajimaro a lo que actualmente se llama Ciudad Hidalgo, por eso se llama así Ciudad Hidalgo en Michoacán, porque por allá los hermanos Hidalgo uno de ellos cura Joaquín y otro que era abogado de la audiencia lograron juntar capital para hacerse de una hacienda y todos estos agravios que las medidas fiscales que impusieron sobre todo Carlos III y Carlos IV para obtener más recursos de sus vasallos para enfrentar las enormes guerras que se estaban dando en Europa fue lo que causó enormes agravios a todo este sector de la población en toda América hispánica, en toda la América hispánica. De tal manera que para cuando en 1810 el cura Hidalgo ya se ve descubierto pues decide lanzarse con todo en contra de los españoles lanzando prácticamente a la lucha a un pequeño núcleo de labradores de la congregación de Dolores que curiosamente habían llegado la madrugada del domingo 16 de septiembre a la plaza de la congregación porque era el día de la misa y el día del mercado y en ese contexto concreto es donde el cura Hidalgo al no dar misa porque está preparando su ida a la lucha al no dar la misa hace que toda la gente se congregue en torno a su casa para preguntar pues por qué no por qué no hay misa ese domingo y entonces lo que sabemos de cierto es que el cura Hidalgo desde la ventana de su casa hizo una arenga a la gente que se había reunido afuera de su casa diciéndoles que los gachupines habían entregado al rey a los franceses y que los gachupines habían entregado la religión y que había un enorme peligro de que Napoleón y los franceses invadieran la nueva España y que acabaran con las formas de vida que se habían construido durante siglos que acabaran con las monjas que acabaran con los curas que acabaran con los santos con las imágenes por su religiosidad por su ateísmo y esto como comprenderán pues encendió completamente la furia de todas las mestizos e indígenas de la zona que llevaban siglos ya viviendo sus ritmos y su visión del mundo sustentada en el cristianismo esto no lo podían tolerar por lo tanto y esto es algo que le irrita a muchos colegas historiadores cuando lo digo pero pues lo tengo que decir Hidalgo lanza una lucha en defensa de la religión católica no lanza una lucha en primer grado por la independencia de México porque México ni existe México no existe poco a poco comenzarán a plantearse una narrativa en donde como veremos eso que después se denominó México se convirtió como en una esencia es decir a lo largo del siglo XIX conforme se empezó a construir la imagen de México es cuando se dijo poco a poco que ese México que no existía fue conquistado en el siglo XVI pasó tres siglos bajo el yugo del dominador español y gracias al cura Hidalgo se liberó ese México es otra visión nacionalista otra visión de la historia de bronce pues que es muy bonita que es muy emotiva pero no tiene nada que ver con los hechos históricos ni con la realidad histórica de tal manera que eso esa arenga que hizo el cura Hidalgo desde la ventana de su casa a los que se habían reunido para preguntarle al cura qué estaba pasando y además que ya la peligresía de Dolores se había enterado que en la noche el cura Hidalgo había enviado a coger a los españoles y meterlos a la cárcel y que había liberado a los presos para meter a los españoles de la congregación a los peninsulares a la cárcel esa feligresía que escuchó esa arenga de la cual hay dos o tres versiones que muchas veces no coinciden pero lo único que coinciden es en viva la Virgen de Guadalupe y viva Fernando VII y mueran los gachupines en eso sí consistió el grito es lo que se comenzó a construir en el imaginario nacionalista con los años como el famoso grito de independencia no hubo toque de campana no hubo proclamas desde el al pie de la parroquia de los dolores eso no existió esto nos esto nos muestra la versatilidad de la memoria histórica que es un tema fascinante para nosotros los historiadores porque como dice García Márquez pues la historia no es lo que viviste sino como recuerdas que lo viviste que es muy diferente entonces nosotros los historiadores nos enfrentamos a dos cosas a los hechos concretos que podemos establecer con base en investigación histórica y a la fortuna que esos hechos tuvieron en el imaginario de las siguientes generaciones que pueden ya no corresponder a lo que realmente sucedió lo cual no hace que esa creación de mitos históricos sea del todo falsa porque esos mitos históricos tienen un sentido tienen un papel muy importante en distintos ámbitos de la vida social ahora ese es el famoso grito de dolores cuando se empezó a digamos a festejar ese famoso grito como se fue construyendo ese famoso grito hasta que tomó la forma que ahora que ahora tiene y que es la que nos congrega en ese espacio cívico casi casi sagrado que es la noche del 15 de septiembre para todos gritar viva México pues tiene una historia fascinante tiene una historia larga pero llama mucho la atención que siendo la rebelión de Hidalgo una rebelión brutal hay que decirlo fue una rebelión brutal porque lanzó a la guerra a muchísimos campesinos en un movimiento completamente yo diría hasta genófobo es decir a matar gachupines y religiosos y que tuvo sus consecuencias y que se puede ver muy claramente vamos no es gratuito que el cura Hidalgo lo primero que hizo fue ir a Totonilco y en lugar de tener una bandera de la nueva España tomó por bandera a la mismísima virgen de Guadalupe que era un símbolo importantísimo era la matrona diríamos de la nueva España le dicen patronal la matrona de la nueva España una imagen que desde el siglo XVII se comenzó a consolidar como el símbolo de identidad de criollos de peninsulares de indígenas de todos los grupos de todos los mestizos bueno no es gratuito que Hidalgo haya hecho eso y la guerra que se extendió hasta 1811 fue de septiembre fue de septiembre de 1810 a prácticamente mayo junio de 1811 como verán fueron muy pocos meses lo que duró la guerra que desató Hidalgo fue una guerra devastadora fue una guerra devastadora porque en la medida en la que Hidalgo asumía ese discurso de defensa del rey Fernando y de vengar la impiedad y la irreligiosidad y la traición de esos gachupines lo que se generó fue un movimiento increíblemente sangriento del cual tenemos ejemplos muy importantes como la toma de la lóndiga de Granaditas donde hubo una matanza de españoles que de la cual poco se habla en la historia lo cierto es que para cuando Hidalgo ya está prácticamente sin remedio es decir cuando se da cuenta que se le ha ido el movimiento de las manos lo que hace es proclamar en primer lugar lo proclaman en noviembre de 1810 perdón generalísimo de América no generalísimo de México México todavía no aparece como el nombre que va a predominar en el movimiento mismo de Hidalgo se habla de la América hispánica se habla de la América hispánica septentrional no existe México como una construcción conceptual para definir lo que sería un país posteriormente existe en América y ese es otro proceso muy interesante a analizar en la medida en la que vamos viendo las variaciones de nombre que tuvo hasta llegar al nombre de México como país para 1811 como todos saben en julio Hidalgo es fusilado su movimiento es completamente derrotado y acaba acaba muy mal sin embargo la guerra que desató y las consecuencias económicas políticas y sociales de esa guerra tremenda que desató el cura Hidalgo le dieron prácticamente el golpe de muerte a la nueva España es decir si hay un elemento de mucha violencia y mucha profundidad en las acciones que hizo el cura Hidalgo de tal manera que de ese golpe de ese golpe tan brutal asociado a lo que estaba pasando en toda la América hispánica con otros movimientos de emancipación más lo que estaba pasando en Europa con el rey preso y las cortes de Cádiz a punto de reunirse pues resulta que en ese punto concreto el movimiento de Miguel Hidalgo y de Ignacio Allende pues acaba siendo aplastado completamente aplastado sin embargo fueron sus seguidores fueron sus seguidores quienes en un contexto de enorme enorme zozobra pudieron darle continuidad al movimiento insurgente de tal manera que tan temprano como 1812 el 16 de septiembre de 1812 Ignacio López Rayón que no es de estos independentistas que figuran mucho por sus grandes hazañas como Allende y otros sino que fue un insurgente ideólogo de la insurgencia de los grandes ideólogos de la insurgencia fue el primero en 1812 en celebrar lo que se podría denominar como el primer grito aunque él no dio el primer grito sino que lo que hizo López Rayón fue rendir el 16 de septiembre de 1812 un primer homenaje a lo que sucedió a los primeros insurgentes y a la gesta a la cual se lanzaron el 16 de septiembre en la congregación de Dolores si ustedes ven en las guías turísticas de Huichapan que fue el pueblo donde López Rayón estaba organizado con tropas insurgentes para hacer este homenaje si ustedes ven la propaganda actualmente de Huichapan en Hidalgo es muy bonito porque dice el sitio donde se dio por primera vez el grito de independencia que es muy bonito pero no hubo ningún grito hubo un desfile hubo una celebración lo cierto es que Ignacio López Rayón es el primer ideólogo insurgente que estuvo también cerca de Hidalgo muy cerca de Hidalgo en reivindicar la memoria de lo hecho por el cura Hidalgo y sus aliados en Dolores el 16 de septiembre y eso es lo que podríamos plantear como una especie de primer grito sin embargo todavía no lo vemos completamente configurado ese grito ese grito porque se hablaba en los primeros documentos que hablan de recordar el 16 de septiembre se habla de recordar el 16 de septiembre por haber sido el día en que se dio la voz de libertad la voz de libertad no el grito se dio la voz entonces es muy interesante como esa voz de libertad poco a poco se comenzó a convertir en la narrativa del discurso político en un enorme grito de libertad que llegará como ustedes saben hasta los murales de Juan O'Gorman y otras gentes donde hay un cura Hidalgo rompiendo cadenas tocando campanas que eso no sucedió pero se empieza a configurar se empieza a cocinar una de las imágenes más poderosas más potentes de lo que será posteriormente la nacionalidad de aquellos primeros mexicanos y me refiero a los primeros mexicanos porque hay que entender que nosotros como nación tenemos apenas o vamos a cumplir el año que entra 200 años no somos una nación eterna que venga desde el periodo prehistórico la nación es un proceso histórico que se configuró a principios del siglo XIX ¿quién terminó de consolidar esto para darle una consistencia profunda en términos históricos y en términos simbólicos? pues ni más ni menos que un cura mestizo con ascendiente africano que fue José María Morelos y Pavón discípulo de Hidalgo en Valladolid nacido en Valladolid de Michoacán hoy Morelia y que tuvo en las campañas de Hidalgo un encuentro con su maestro Miguel Hidalgo en la zona de Charo entre Michoacán y lo que actualmente es el Estado de México donde Hidalgo le pide que vaya a levantar a los pueblos del sur en contra de los españoles obviamente en ese momento Hidalgo iba hacia la Ciudad de México para ese famoso episodio que tanto se ha reconstruido donde Miguel Hidalgo teniendo la ciudad a su merced la Ciudad de México pues decide no tomarla pero no me voy a meter en esos temas fue precisamente Morelos en 1813 en ese famoso documento que curiosamente en su época no tuvo ningún impacto los llamados sentimientos de la nación un documento que él escribió Morelos que no tuvo mucho impacto en el momento o sea él no lo no lo divulgó de hecho Calleja es de los documentos que le confiscó Calleja y por eso lo conocemos porque quedó en los archivos pero esos famosos sentimientos de la nación son increíbles porque nos hablan del genio de Morelos no solamente del genio político del genio militar sino también de una persona plenamente identificada con lo que era la cultura de la nueva España que aspiraba a independizar ahí sí el reino de la nueva España no voy a tratar todo el documento pero en los en los sentimientos de la nación es bellísimo lo que dice lo que dice José María Morelos porque hay dos artículos de esos sentimientos de esos sentimientos de la nación concretamente el artículo el artículo 23 y el artículo 19 leo primero el 19 para que se den cuenta de la profundidad de lo que Morelos está planteando como ideólogo de lo que vamos a hacer después los mexicanos dice que en la misma se establezca por ley constitucional por ley constitucional recuerden que él está camino a formular la constitución de Apatzingán que va a ser uno de los documentos fundantes de la nacionalidad mexicana que se establezca por ley constitucional la celebración del 12 de diciembre en todos los pueblos dedicado a la patrona de nuestra libertad María Santísima de Guadalupe encargando a todos los pueblos la devoción mensual o sea México nace guadalupano México nace católico como religión única y esto hay que plantearlo porque no de a gratis todo el siglo XIX no todo vamos hasta 1857 se dio un brutal enfrentamiento entre los liberales y los conservadores precisamente para separar ese para separar a la iglesia del poder del estado una separación que costó sangre que costó muchísima sangre para este país pero que era necesaria porque era sobre todo era la condición para realmente establecer una nueva nacionalidad la mexicana un país liberal un país republicano ya dije que la iglesia y el estado estaban unidos desde la edad media prácticamente desde la edad media en la península hispánica en los distintos reinos que hubo en la península hispánica y ese poder se siguió consolidando y separar lograr la separación de la iglesia y el estado una de las grandísimas grandísimas hazañas que realizó este país en sus primeros tiempos claro a costa de mucha sangre veamos que Morelos en sus mismos sentimientos de la nación dice que se establezca la celebración del 12 de diciembre en la constitución en la constitución de Apatzingán que vendrá después para que se solemnicen y el otro punto que es muy interesante que es el artículo 23 nos muestra la otra cara de lo que somos los mexicanos y de nuestros debates como mexicanos dice que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años como el día aniversario en que se levantó la voz de independencia y nuestra santa libertad comenzó pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios de la nación que es bellísima la figura metafórica la figura retórica que utiliza Morelos los labios de la nación para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oída recordando siempre el mérito del grande héroe el señor don Miguel Hidalgo y su compañero don Ignacio Allende bueno esto es 1813 es el cura José María Morelos y Pavón en medio de una guerra civil tremenda que estaba afectando varias regiones de Nueva España si yo les pregunto hoy en día a los mexicanos cuáles son las dos grandes fechas del calendario religioso litúrgico o de celebraciones de los mexicanos pues me dirán eso el 16 de septiembre y el 12 de diciembre si Morelos lo tenía clarísimo como lo tenían clarísimo muchos otros porque el guadalupanismo más allá de lo que significó como devoción y como construcción de un símbolo impresionante que desde el siglo 16 y 17 unió la identidad de los nuevos hispanos trascendió esa figura política de la Nueva España y siguió adelante ya en el periodo del México del México independiente y a esa fecha que se celebraba muchísimo se le unió el 16 de septiembre a partir de lo que dijo Morelos por supuesto que esto no implica que para 1814 1815 ya se esté dando el grito de lo más mínimo pero lo que es muy bello es como en los sentimientos de la nación ya se habla de la voz de la libertad se habla de alzar la voz se habla del reclamo de los derechos y de ser una voz de libertad se empieza a convertir en un reclamo armado y poco a poco se va transmutando a esa figura del grito de libertad es una es un proceso bellísimo que hay que historiar dentro de la formación del imaginario nacional hay que recordar que para 1813 incluso el mismo padre Fraiser Bando Teresa de Mier que todos ustedes conocen un tipo sensacional un tipo realmente novelesco y que ha sido incluso objeto de muchas reconstrucciones noveladas escribió en Londres su historia de la revolución de la nueva España pero la escribió desde Londres y en esa en esa historia de la revolución de la nueva España el Fraiser Bando Teresa de Mier es el primero en hablar o intentar reconstruir la arenga que supuestamente dijo Hidalgo el 16 de septiembre de tal manera que los ideólogos de la independencia los continuadores de la lucha independentista y los primeros historiógrafos de ese primer movimiento que es el cura Hidalgo comenzaron a darle contenido a eso que se denominó la voz de independencia el reclamo de independencia y comenzaron a dotarlo de contenido a grado tal que en 1813 preservando Teresa de Mier se atreve a tratar de reconstruir lo que Hidalgo pudo haber dicho desde la ventana de su casa entonces poco a poco se empieza a configurar esto que conocemos como el grito lo importante también es que eso va a trascender el periodo quizá más débil de toda esta insurgencia porque como ustedes recordarán al igual que el movimiento del cura Hidalgo el movimiento del padre Morelos también fue derrotado más allá de las enormes hazañas militares de toda la convulsión que generó y de todos los avances en cuestión de formación de ideas independentistas que pudo que pudo construir el movimiento de José María Morelos Chipabón donde tenía a su lado a Carlos María de Bustamante al mismo Ignacio López Rayón y a muchos otros ideólogos que comenzaron a dotar de contenido el programa político de la emancipación de la nueva España y sobre todo a dotar de contenido la memoria primigenia de todas esas hazañas que en ese momento era la del cura Miguel Hidalgo y es muy interesante el impacto de esto porque por ejemplo para 1815 fecha en que el cura José María Morelos es fusilado en Ecatepec en Oaxaca se publica un calendario manual por un tal José de San Martín como homónimo de otro luchador por la libertad en Sudamérica sabemos que se publicó en Oaxaca y en donde en ese calendario como el famoso calendario Galván que establecía las fechas los eclipses y los días de guardar y las conmemoraciones de nuevo se establece que el 16 de septiembre es el día en que se dio la voz de libertad ya en un impreso hay otros impresos que les podría citar pero en ese impreso en un calendario ya impreso en Oaxaca en 1815 en plena guerra ya se está planteando que el 16 de septiembre es una fecha histórica porque es el día en que se dio la voz de libertad y de nuevo el 12 de diciembre es el día de la Virgen de Guadalupe patrona ojo con esto patrona de la América Mexicana ya poco a poco se empieza a desdoblar todo lo que estaba pasando en términos de lo que era la identificación de los territorios que se estaban conformando y que darían origen a las futuras naciones de América de Iberoamérica y en este punto concreto vemos como la Virgen de Guadalupe ya no es patrona de la América hispánica ni de la América septentrional sino que es de la América Mexicana y empieza a surgir ya en la mentalidad de la época ese embrión de lo que será precisamente lo que ahora conocemos como México como país derrotado el movimiento de Morelos la situación como ustedes saben internacional marcó el retorno de Fernando VII la constitución de Cádiz de 1812 pero en términos reales los movimientos insurgentes perdieron fuerza y se convirtieron en guerrillas y hubo 1816 1817 18 19 y 20 años de intensas guerrillas en distintas zonas de la nueva España que mantuvieron viva la lucha en un contexto donde España la monarquía hispánica se había convertido en una monarquía constitucional que intentó darle entrada a ideas liberales de representatividad política a través de la elección de diputados a las cortes de Cádiz y esos diputados hicieron la constitución de Cádiz que fue una constitución importante en la medida en la que es el inicio de una monarquía constitucionalista de tal manera que el contexto es diferente y en ese punto ya tenemos ahí clara la consolidación de la figura de un personaje muy importante que en 1810 contaba con escasos 27 años contaba con escasos 27 años y que para 1821 era un joven también de 38 años un militar muy importante que había nacido en Valladolid también Valladolid de Michoacán al igual que Morelos que era Agustín de Iturbide Agustín de Iturbide fue un militar del ejército realista del ejército del rey que se la pasó combatiendo a los insurgentes hay muchísima documentación al respecto de las conductas que enviaba Agustín de Iturbide con insurgentes presos fue un gran perseguidor en un principio de Vicente Guerrero a quien no pudo atrapar durante muchos años y en un contexto ya muy decaído la corona española se vio imposibilitada cada vez más a tener representatividad política frente a frente a sus territorios de tal manera que Agustín de Iturbide comenzó a adquirir una enorme fuerza que le llevó prácticamente a tratar de establecer un pacto un pacto con sobre todo Vicente Guerrero quien era uno de los digamos guerrilleros más importantes que mantenía la lucha en las montañas de Guerrero y esto dio origen a este famoso documento que es el Plan de Iguala uno de los documentos fundantes de la nacionalidad mexicana al cual no se le hace mucho caso a veces dentro de la historia digamos oficial o de los mitos mitos nacionalistas que se promueven a través de los sistemas educativos es muy importante el Plan de Iguala porque se lanza el 24 de febrero de 1821 cuando Iturbide y Vicente Guerrero ya aliados en Acatempan han establecido que no se puede luchar por la independencia de la Nueva España si se siguen luchando entre hermanos si se siguen peleando fraticidamente peninsulares con criollos si no hay unión de los pobladores del territorio sin unión no va a haber libertad decía Agustín Iturbide y ponía como ejemplo Agustín Iturbide una y otra vez lo que había sucedido en 1810 cuando el cura Hidalgo había lanzado una guerra fraticida donde murieron muchísimos españoles a causa de ese discurso de odio hacia los españoles peninsulares y lo más curioso del asunto es que vemos a un Agustín Iturbide que tiene claridad sobre el enorme peso que ya había tenido la hazaña de Hidalgo de 1810 aquí abro un paréntesis lo que hizo Miguel Hidalgo entre 1810 y mayo de 1811 con toda la guerra que desató y toda la muerte que hubo toda la pérdida de bienes patrimoniales de muchas familias y sobre todo las enormes matanzas que se hicieron en ese primer estallido de violencia dejó muy marcados a los pobladores de la Nueva España a grado tal que la figura de Hidalgo en esos primeros años fue una figura muy satanizada hubo muchísima gente que estuvo muy inconforme por toda la violencia que se desató de tal manera que Hidalgo era rescatado por sus seguidores pero un grueso de la población de la Nueva España no comulgaba con lo que había hecho el cura Miguel Hidalgo si bien le daban el mérito de haber introducido por primera vez la voz la voz de una libertad política que no había quedado muy clara en ese momento de tal manera que Iturbide tiene una cosa increíble una cosa increíble él es un soldado realista pues decide renunciar a su fidelidad al monarca y decide aliarse con Vicente Guerrero en ese famoso abrazo de Acatempam donde lo que ellos concluyen es que lo que se necesita para lograr precisamente esa unión perdón para lograr esa emancipación de la América septentrional es religión independencia y unión las tres características que podían mantener cohesionadas cohesionadas a los distintos grupos sociales que estaban luchando por la independencia son las famosas tres garantías que se consolidaron en ese famoso ejército trigarante y en ese plan de Iguala se plantean esas tres garantías hay una parte hay una parte increíble increíble en ese plan de Iguala en la que Agustín de Iturbide plantea la necesidad de la independencia no de la República Mexicana eso está a punto de surgir pero todavía no existe lo que plantea Agustín de Iturbide es lograr la independencia de la América septentrional para fundar un imperio mexicano un imperio mexicano y eso es absolutamente normal los ideólogos del siglo XIX y ya en el siglo XX ni se diga satanizaron mucho a Iturbide por esto pero es que ellos venían de un sistema monárquico ellos venían de ser monarquía a lo largo de su vida pero la Nueva España era parte de una enorme monarquía era el reino de la Nueva España que a su vez estaba rodado por el reino de la Nueva Galicia el reino de la Nueva Vizcaya el nuevo reino de León la Capitanía General de Guatemala hay que entender la lógica territorial y el estatuto político de la Nueva España entonces es evidente que Hidalgo nunca habló de republicanismo Hidalgo habló de libertad Morelos habló de una América septentrional con un congreso que lo representara e Iturbide que había sido un soldado realista y que al final es quien tiene la posibilidad y el poder político y el poder militar para llevar adelante el plan lo que llega a sustentar es la posibilidad de crear un imperio mexicano un imperio mexicano que va a necesitar fundamentalmente un rey un emperador y para eso se requiere algo que hoy en día ya casi no se entiende mucho pero que en la época tenía un peso enorme una casa reinante un miembro de una casa reinante y en este punto es muy sorprendente lo que sucede porque en ese plan de Iguala lo que dice Agustín de Iturbide es que se harán unas cortes se harán unas cortes locales para hacer una constitución para ese imperio mexicano un poco emulando lo que había sucedido en Cádiz con la constitución de Cádiz que era una que transitó la monarquía hacia una monarquía constitucional pero en este punto lo que hace Agustín de Iturbide es convocar a un congreso y en ese congreso lo que lo que van a discutir es precisamente que en arreglo a la constitución española y en arreglo a la independencia de la nueva España se va a ir a buscar a un miembro de las casas nobles españolas sobre todo de Fernando VII para tener un gobernante que sea legítimo y que venga a gobernar ese naciente imperio mexicano una idea increíble y la otra claro inviable porque las noblezas españolas jamás reconocerían en esos momentos la independencia del territorio y el otro punto que me parece que me parece increíble tiene que ver con la declaración que hace Agustín Iturbide al final de ese plan de Iguala y se van a sorprender y aquí nos da muchas claves de esa contraposición entre Dolores y el cura Hidalgo e Iturbide y lo que se comenzó a conocer como el grito de Iguala es decir lo que hace lo que hace Agustín Iturbide es reconocer lo que habían hecho los insurgentes reconocer lo que habían desatado condenar la violencia que había habido en el primer movimiento insurgente del cura Hidalgo pero sobre todo decirle al mundo que ellos habían logrado la emancipación del reino de la nueva España sin derramar una sola gota de sangre de hecho le dice en la proclama del plan de Iguala al mundo asombrad a las naciones de la culta Europa vean que la América septentrional se emancipó sin derramar una gota de sangre en el transporte de vuestro júbilo decid viva la religión santa que profesamos viva la América septentrional independiente de todas las naciones del globo viva la unión que hizo nuestra felicidad es un movimiento de unión de ahí las tres garantías religión católica como la única sin tolerancia de otra la unión de todos sobre todo para acabar esas disputas entre crios y gachupines y la independencia el tercer elemento y a partir de ahí con esos con esos elementos el 2 de marzo que se crea ese congreso cuando Agustín de Iturbide en Iguala lanza una serie de de proclamas y expone sus planes ante ese primitivo congreso que ya prácticamente se le llamaba el congreso mexicano primer congreso mexicano es precisamente lo que después van a reivindicar como el grito de Iguala es decir en medio de lo que Agustín de Iturbide comenzó a decir aquel 2 de marzo de 1821 en ese primer congreso mexicano para explicar los planes de independencia para explicar la unión la independencia y la religión que serían los elementos a defender hubo una serie de vítores de aclamaciones a Agustín de Iturbide como el gran consumador de la independencia y esos vítores a los cuales se une Agustín de Iturbide son los que se empiezan a construir como el grito de Iguala el verdadero grito de independencia decían ellos no el de Hidalgo en ese momento el grito de Hidalgo pues cae en un bache o sea si bien el 16 de septiembre se reconoce lo que se quiere reconocer es el 24 de febrero de 1821 como la fundación de la nueva nación del imperio mexicano y posteriormente con los tratados de Córdoba de ese mismo del 24 de agosto de 1821 se plantea ya la posibilidad de formalizar la independencia porque recuerden que esos tratados de Córdoba se firmaron entre Agustín Iturbide y Juan de Odojú que era el último enviado de la corona española a estas tierras quien se da completamente cuenta de que el poder del rey de España ha desaparecido de estas tierras y que ya no hace ningún sentido intentar mantener una lucha contra todos estos grupos de tal manera que aliado Agustín Iturbide en los tratados de Córdoba se reconoce la independencia de México claro la península no la reconoció por supuesto que no la reconoció pero los funcionarios que envió el rey los últimos si la reconocieron y esto hace que el 27 de septiembre de 1821 entre Agustín Iturbide encabezando el ejército de las tres garantías el ejército trigarante a la ciudad de México y que esto se convierta en el en el punto en el punto fundamental de la independencia porque el 28 de septiembre se redacta el acta de la independencia nacional donde ya se habla de la nación mexicana ahora sí se habla de la nación mexicana para que vean lo que no me voy a meter más en el asunto porque ya me excedí de tiempo voy a ir cerrando con esto para que vean el asunto la fuerza que tuvo la hazaña de Hidalgo y el problema de reconocer los mitos fundadores de la nueva nación mexicana en 1822 conforme se estaban haciendo las negociaciones la junta provisional gubernativa para enviar una embajada a España y traer un rey que se erigiera en emperador de los mexicanos ya independientes la junta la junta provisional gubernativa y el congreso hicieron el primer reglamento provisional político del imperio mexicano 1822 en donde se dice son mexicanos sin distinción de origen todos los habitantes del imperio que en consecuencia del glorioso grito de Iguala han reconocido la independencia en ese momento obviamente hay una disputa muy fuerte por el sentido de la historia hay una disputa enorme porque es el momento cumbre histórico de Agustín de Iturbide y en esa junta provisional en ese primer congreso mexicano muchos de los seguidores de Miguel Hidalgo y del cura Morelos que lograron sobrevivir a todo este proceso y participar de esa primera junta gubernativa y de ese primer congreso intentaron reivindicar con todas sus fuerzas el 16 de septiembre como la fecha que se tendría de 1810 como la fecha que se tendría que reconocer como el inicio de la independencia y hay una disputa muy fuerte con los seguidores de Iturbide de tal manera que no se dejó de reconocer el 16 de septiembre pero en ese momento no tuvo la fuerza para competir con el grito de Iguala dado el 24 de febrero según esto a través del plan de Iguala esto duró muy poco duró muy poco seguramente ahorita estaríamos celebrando el 24 de febrero de 1821 estaríamos celebrando otra cosa de no haber sido porque al no aceptar ningún monarca ningún príncipe de toda la lista que hicieron en el congreso mexicano y en la junta provisional gubernativa al no aceptar ninguno de ellos la posibilidad de venir a gobernar esta nueva nación que además tenía todavía fronteras muy difusas porque Guatemala se salió a Iturbide y como veremos para el 23 ya se salió pero era un enorme territorio no hubo posibilidades de traer a un gobernante de Europa y esto fue lo que provocó que para 1822 a principios pues Agustín de Iturbide pues se proclamara emperador y esto fue su debacle histórica porque fue un imperio efímero es el primer imperio mexicano fue un imperio que ha sido muy analizado ha sido muy estudiado una época muy muy importante de la historia de la formación de México como nación pero fue un imperio que del 19 de mayo de mayo de 1822 al 20 de marzo de 1823 fue todo lo que duró duró muy poquito duró menos de un año fueron aproximadamente 11 meses de ese primer imperio mexicano obviamente esta fue la oportunidad de quienes eran seguidores de Hidalgo y de los insurgentes de Morelos y de toda esta idea de terminar con un sistema monárquico y plantear una república fue la oportunidad que tuvieron para comenzar a llevar adelante su proyecto de tal manera que para cuando se estaba dando toda esta discordia en el primer congreso mexicano que estaba inserto dentro de ese imperio efímero Agustín Iturbide comete un error enorme que traiciona todo lo que él había prometido hacer disuelve el congreso y esto fue su debacle porque a pesar de que lo restauró lo más pronto posible ya no pudo detener algo que a lo largo de las décadas fue muy común los pronunciamientos de personajes importantes de militares de militares importantes como Antonio López de Santana que curiosamente para 1810 tenía 16 años era un adolescente y para 1821 era un joven militar con muchísima influencia que tenía 27 años entonces estamos hablando de jóvenes que están definiendo el futuro de la nueva nación y esa fue la causa del derrocamiento de ese primer imperio la formación de un triunvirato y el primer proyecto de constitución republicana que finalmente vino en 1824 dado que Iturbide comenzó a ser asociado de inmediato a una traición a los ideales de crear de crear una nación republicana obviamente la misma suerte fue padeciendo poco a poco la memoria histórica de Agustín de Iturbide agrado tal que como como ustedes saben Iturbide regresó a México en 1824 solamente para ser fusilado porque había una ley que lo expulsa del país y que estableció que si regresaba al país cualquiera lo podía fusilar sin causa de guerra y eso fue lo que sucedió y así se acabó la primera experiencia política de este nuevo país que se comenzó a denominar México o Nación Mexicana de tal manera que lo mismo que le pasó a Iturbide fue lo que le sucedió a la memoria de sus hechos y fue entonces cuando el grito de Iguala comenzó a desaparecer de la memoria histórica de los mexicanos y poco a poco en la medida en la que el republicanismo y otro una serie de avatares de la historia fueron adelante con la construcción del país fue cuando se reivindicó como el mito o el hito fundador de esta nación a Miguel Hidalgo y su famoso grito de dolores que como ya vimos no fue grito termino con esto la suerte o la fortuna crítica precisamente de los imaginarios históricos que se construyeron a lo largo del siglo XIX es muy diversa muy diversa si bien Iturbide desaparece de la escena y del imaginario histórico nacional que se estaba construyendo pues no desaparecen sus seguidores no desaparecen quienes siguieron dándole homenaje al primer emperador que tuvo la nueva nación mexicana esto siguió pero no con la fuerza como para convertirse en un símbolo de identidad y de cohesión entre los mexicanos lo que va a suceder es que paulatinamente conforme avanzó el siglo XIX y conforme fue como todos ustedes saben un siglo en el que milagrosamente sobrevivió esa nación mexicana y digo milagrosamente porque hubo un enorme esfuerzo de organización de esta nueva nación había una hacienda quebrada había gente extraordinaria de todas las tendencias muchos liberales muchos conservadores pero todos involucrados en la construcción de este nuevo país la figura de Hidalgo se comenzó a convertir en el en el hito que unificó el sentimiento nacionalista sobre todo ante un escenario que al menos hasta 1848 y después durante la intervención francesa hizo de Hidalgo la figura del del cura vengador matador de gachupines invasores en una época en la que las invasiones a lo que era México se dieron de una manera muy constante una historia que todos ustedes conocen y cierro con esto cuando se consolida el grito como tal como un ceremonial público dentro de las estructuras de poder pues podríamos decir que hasta después de la constitución de 1857 se celebró el 16 de septiembre de muchas maneras por supuesto pero ya como un ritual político del estado mexicano se comenzó a consolidar de una manera importante al inicio de la segunda mitad del siglo del siglo 19 en 1863 Juárez en su camino hacia el norte pasa por la congregación de Dolores y entonces en un en un en un episodio que es bellísimo y que nos muestra cómo Dolores se había convertido ya en un sitio de peregrinaciones políticas en un sitio de peregrinaciones del poder Juárez lo que hace es visitar la casa la casa de visitar la casa de Hidalgo al cuidador de la casa de Hidalgo lo nombra general porque había estado era uno de los sobrevivientes de la casa de Hidalgo en 1863 y pone un libro pone un libro donde donde después de nombrar a la casa de Hidalgo como patrimonio de la nación pone un libro para que los visitantes expresen sus sentimientos bueno un año después en 1864 pasó por ahí Maximiliano Maximiliano en sus intentos de mexicanizarse porque Maximiliano vino a hacer lo que pretendían hacer los seguidores de Iturbide de traer un emperador muchos años después cuando llega Maximiliano Maximiliano lo convencen de que el pueblo mexicano está feliz de que venga un emperador y obviamente cuando llegó aquí se dio cuenta de que no no todo era así de que había un sector que sí y había muchos que no y que el país estaba pues en guerra pero ahí pasa por Dolores en 1864 y curiosamente Maximiliano es plasmó su sentir en ese libro que había dejado Juárez un año antes su gran enemigo y lo que puso en ese libro Maximiliano es lo siguiente un pueblo que bajo la protección y bendición de Dios funda su independencia sobre la libertad y la ley y tiene una sola voluntad es invencible y puede levantar su frente con orgullo firma Maximiliano septiembre 16 de 1864 justo después de haber dado el primer grito en Dolores el primer grito de Dolores como ritual político público en la congregación de Dolores pues lo da ni más ni menos Maximiliano de ahí estas imágenes de Maximiliano que intenta vestirse de Charro Carlota de China Poblano o sea es una pareja imperial que intenta mimetizarse con su nuevo imperio y que intenta mexicanizarse lo hicieron por todos los por todos los medios y no lo lograron al final porque al final sabemos cómo terminó el asunto y a partir de ahí poco a poco el ritual político público en los espacios públicos se fue fortaleciendo se fue transformando a grado tal que se olvidó para siempre el famoso grito de Iguala y esa voz de libertad que se le reconocía a Hidalgo a principios del movimiento de insurrección en la congregación de Dolores se convierte ahora sí en un grito en un grito de libertad que será un espacio político donde si ustedes analizan se va a convertir en un espacio de reivindicaciones políticas y lo podemos ver en todos los gritos los gritos que dio Lerdo de Tejada los gritos que dio Porfirio Díaz Porfirio Díaz incluso es en 1896 para consolidar ese espacio sagrado del Zócalo como el sitio pleno de ese ritual político trae la campana la esquila de Dolores al Palacio Nacional y a partir de ahí la figura de el cura que toca la campana y que lanza las arengas libertadoras termina por consolidarse termina por tomar la forma que hoy en día conocemos que hoy en día conocemos y que si ustedes analizan el mensaje que se da el mensaje político que se da una y otra vez a lo largo de los sexenios pues es un espacio político de primera importancia que ya poco o casi nada tiene que ver con los acontecimientos que les he narrado de septiembre de 1810 baste revisar lo que han gritado todos los presidentes los que gritaron los presidentes del PRI baste revisar lo que gritaron de manera desastrosa los presidentes del PAN y baste recordar el primer grito que ha dado Andrés Manuel López Obrador que desde mi punto de vista pues ha sido un gran grito un gran grito que sin tintes políticos da un mensaje da un mensaje hacia el futuro de los mexicanos eso en términos generales es lo que yo quería narrarles es lo que yo quería contarles y pues quedo a su disposición para lo que ustedes quieran preguntar y les agradezco muchísimo su atención No, te agradecemos a ti doctor fue una plática muy interesante creo que nos llevaste de la mano históricamente y tu análisis muy puntual en qué consistencia consistió en qué consistió este proceso histórico entre el grito de Dolores y el grito de Iguala para aquellos que nos encanta la historia mexicana la historia de México en nuestro querido país y el significado para nosotros los mexicanos yo no sé si José que tiene el control técnico podríamos pasar a las preguntas veo que hay tres preguntas en el área de chat ¿no José? Sí, claro que sí con mucho gusto gracias doctor Juan Carlos Ruiz excelente todo lo que comentó y muy valioso para todos pregunta Sonia de Otto ¿qué significa hoy ser nacionalista si nos reconocemos como familia de la tierra? Bueno es una pregunta interesante la yo creo que es un punto que tendríamos que discutir hoy en día como habitantes del planeta estamos en otra época una época global en donde el futuro de una nación está ligada prácticamente al futuro de muchas otras naciones ¿no? y al futuro de lo que se está haciendo en todas partes del mundo yo creo que necesitamos desde mi punto de vista y es mi opinión necesitamos transitar hacia nacionalismos más abiertos a la unidad en la diversidad que es un principio fundamental por ejemplo de Gandhi sin dejar de ser mexicanos reconocer la diversidad interior de lo que es este territorio cosa que ha sido muy complicada porque muchos países no lo han logrado y reconocer la diversidad de las culturas del mundo yo creo que la evolución política el desarrollo político de los distintos pueblos en la modernidad que se inaugura prácticamente con la llegada de Colón a lo que después sería denominado América es una modernidad que tendríamos que comenzar a replantearnos porque estamos ya en el siglo 21 hoy en día pues por ejemplo yo tengo esta posibilidad de estar hablando con ustedes a una larga distancia con herramientas increíbles que nos permiten mantenernos comunicados y compartir cosas pero eso no quiere decir que no existan las diferencias entre todos nosotros yo creo que la siguiente etapa del desarrollo y de la evolución política no de los mexicanos sino de todas las culturas del mundo será transitar a una identidad como humanos a una humanidad como tal cosa que no hemos logrado cosa como no hemos logrado e incluso los nacionalismos se han convertido en una cuestión a veces muy tóxica una cuestión muy tóxica en la medida en que la historia se utiliza para inflamar esos nacionalismos que son excluyentes yo considero lo que hago la historia la investigación histórica como un ejercicio de de liberación un ejercicio no para fomentar el odio sino un ejercicio para fomentar la unidad entre los pueblos y lo que vemos en muchas latitudes en muchas zonas del planeta es el regreso de nacionalismos excluyentes que inflaman las pasiones y que incitan al odio yo creo que México está en una excelente oportunidad de poder proponer y transitar hacia un nacionalismo que nos permita reivindicarnos como mexicanos pero también como miembros de algo mucho mayor que es la especie humana es lo que yo podría decir al respecto Muy bien doctor nos menciona Pilar Lara que es una excelente y muy clara la presentación agradeciendo obviamente varias personas nos están expresando agradecimiento a través a través del chat yo tengo una pregunta yo como participante doctor tomando en cuenta toda su experiencia en historia y los análisis que ha hecho ¿qué recomendaciones usted hace a nosotros como mexicanos en el exterior para tomar claramente esta parte de la historia y poder transmitirla a las demás generaciones y a nuestros compatriotas acá en la isla? es una excelente pregunta que me confronta con la prácticamente la deontología de mi profesión porque por ejemplo ser historiador en México pues es una de las profesiones más difíciles porque si bien un ingeniero nuclear o un matemático no puede platicar de su materia o no es cuestionado o no es competido en discusiones de su materia con el señor de la esquina pues en México y en muchos otros países hay un historiador en cada habitante entonces cada uno tiene su versión cada uno tiene su su imaginario histórico y esto confronta mucho lo que nosotros como historiadores hacemos que es investigación histórica y tenemos una enorme desventaja porque además la historia se ha convertido en un escenario de disputas políticas la historia se ha convertido en una disputa por la legitimidad del pasado y esto es muy difícil porque nos deja a los historiadores muy aislados publicando enormes investigaciones que nos llevan años investigaciones que nadie lee o que no llegan al gran público porque el gran público quiere eso quiere héroes quiere batallas quiere momentos gloriosos la historia de héroes y villanos al estilo de Paco Taibo con quien he tenido muchos pleitos al respecto que no me gusta cómo lo hace la historia de héroes y villanos no es una historia no es una historia pues real porque pues por ejemplo pongo el caso del siglo XIX ni los conservadores eran tan conservadores ni los liberales eran tan liberales había de todo de hecho por ejemplo Valentín Gómez Farías que prácticamente cuando se murió la iglesia dijo cómanselo con sal porque era un liberal pues él jura una constitución en los 30's abrazando un crucifijo es decir las creencias religiosas no tienen que ver con una actitud conservadora en términos políticos puede haber gente muy creyente de ideas muy progresistas nos vemos ahora con el actual presidente un hombre humanista un hombre de convicciones muy serias pero que no impone no impone su religión y puede haber gente muy liberal que tenga empatía con todos aquellos o muy atea que tenga empatía con todos aquellos que 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 sostengan una visión del mundo basada en en el fenómeno religioso eso no es problema entonces una historia de héroes y villanos no nos conviene a nadie y llevamos muchos muchos mucho tiempo cultivando esta historia de héroes y villanos y a mí no me gusta como historiador yo creo que hay que tener empatía hay que tener empatía y por ejemplo la historia que a mí me gusta es la historia que habla de hombres de carne y hueso de hombres de carne y hueso es la historia que habla no de cosas hechas sino de cosas que están en formación les pongo un ejemplo que me gusta poner muy muy seguido ustedes conocerán en la segunda mitad del siglo XIX hay una obra que después casi muchas casas en México la tenían y la tienen todavía que se llamaba el México a través de los siglos que coordinó el general Vicente Riva Palacio un gran escritor un gran militar liberal en fin y es muy interesante interesante el título y es muy interesante el tratamiento se habla de un México esencialista hay un México a través de los siglos entonces hay un tomo donde nos habla de los mexicanos prehistóricos hay otro tema que otro tomo que nos habla de los mexicanos prehispánicos otro tema que nos habla de los mexicanos dominados por el por el por el colonialismo español y otro México que se libera bueno a esas visiones me refiero en su época tuvieron un enorme peso transitaron hacia el siglo XX como una versión muy bella de la historia pero es una historia que no funciona es una historia que no funciona en términos reales porque México no existía ni en la prehistoria ni en el México prehispánico ni en esos siglos de dominación aparentemente colonial México nace en el siglo XIX somos una nación muy joven y yo creo que es la conciencia histórica que tendríamos que comenzar a cultivar con los niños somos un país que si no trabajamos duro por él no nos vamos a no vamos a tener un lugar en el escenario universal de la historia en las siguientes décadas somos un país que ha transitado muchísimos problemas muchísimos el siglo XIX de verdad es un milagro y es una proeza tanto de liberales y también de conservadores que esta nación se haya sostenido ante tantas acechanzas yo creo que la historia debe servir para preguntarnos qué hicieron aquellos hombres qué se pudieron haber imaginado y qué estamos haciendo con su memoria qué estamos haciendo con su memoria porque ellos ya se murieron ellos ya se murieron hace mucho y nosotros estamos peleándonos por reconocerles o satanizarlos cosa que no es muy muy adecuada desde el punto de vista de hacer de la historia conocimiento histórico y yo creo que para hacer de la historia conocimiento histórico pues hay que enseñarle a los niños una historia que les enseñe a que hubo hombres y generaciones que muchas veces sin plantearse el resultado de sus acciones actuaron con total convicción en defensa de sus proyectos ya lo que nos podamos pelear hoy en día en términos políticos es otra cosa pero por ejemplo hay una enorme elección en el cura Hidalgo hay una enorme elección de dignidad hay una enorme elección también en José María Morelos y Pavón que es uno de los grandes ideólogos y constructores de la nación mexicana pero también hay una gran elección en Agustín de Iturbide es satanizado por la historia oficial es satanizado por todo el mundo porque vivimos en una república porque triunfó la república y generalmente la historia la escriben los vencedores entonces una república que ha vencido pues ¿qué hace? pues ponen el costal de los malos a todos aquellos que pelearon por otra alternativa política y en este caso Iturbide deja una gran lección Iturbide es el quien consuma la independencia ¿por qué? porque es el primero en plantearse que si no actuamos con unión no va a haber independencia ni religión que defender por supuesto que su proyecto político eso es una especulación ¿verdad? si yo hubiera vivido aquellas épocas pues yo hubiera estado del lado de los insurgentes no del lado de Iturbide pero también mucha gente pudo haber estado al lado de Iturbide pero son personas que vivieron hace muchísimo tiempo hace más de dos siglos y que hoy en día les fabricamos una memoria histórica para aventársela al contrincante político de nuestro presente y eso es lo que a mí no me parece como historiador tenemos que transitar una historia más comprensiva en donde logremos convertir en conocimiento nuestra aproximación al pasado y eso es lo que hay que entrenar a las nuevas generaciones para que no crezcan con odios gratuitos es lo que yo podría decir muy bien doctor excelente nos comenta Yared Oviedo excelente análisis nos comenta Sonia de Otto muy bien victoria al planeta todos los comentarios son bastante positivos un gran gran análisis quería pedir de favor y cordialmente si pudieran los participantes que no han abierto su video abrirlo para poder tomar una foto del evento si me lo permite el señor consul para que todos los que están participando pues podamos tomar una foto virtual si pueden abrir su video por favor sí invitamos a todos los participantes que abran su video para si y pueden seguir obviamente preguntando ahí tenemos a Pilar Enrique muy bien ahora sí que este es un momento histórico también para nosotros donde estamos haciendo un conversatorio virtual en memoria obviamente y dentro de los planes de la celebración de nuestra independencia de México y agradecemos al consulado de México en Puerto Rico esta gran iniciativa y todos los planes que tienen durante la semana entonces queremos pues sí esa memoria histórica también reflejarla y tomar alguna foto de nosotros con todos los participantes y de ahí pues cerraremos el evento pues como ves ya estamos listos José para sí nos faltan algunos si quieren me falta Marta Ramírez Valeria Feliciano Guadalupe Duarte Sonia De Otto lo que pasa es que muchos no tienen cámara ok perfecto pues vamos a tomarla con los que tienen si quieren acercarse un poco a su cámara sonriendo para entonces tener ahí una bonita foto del evento yo con todo gusto pues se las estamos compartiendo muy bien pues nada dejo al cónsul con la palabra muchas gracias José en primer lugar agradecerle al doctor Juan Carlos Ruiz esta oportunidad que nos da para seguir celebrando este mes de patrio el inicio de este proceso de independencia y con tu con tu análisis histórico pues nos quedamos con una parte importante de qué significó qué significó el grito el grito de Dolores y qué significa qué significa el grito de Iguala y los diferentes personajes históricos que intervinieron creo que nos queda un buen análisis hay mucho hay mucho que discutir hay mucho que platicar creo que se abre la oportunidad de este Juan Carlos doctor Juan Carlos Ruiz de tener por ahí un cafecito en San Luis Potosí en una de en el centro de la ciudad para platicar sobre este análisis que tú hiciste y por supuesto agradecerte agradecerte esta participación y agradecer a todos los compañeros a las dos compañeras que se encargan del área de culturas a Sarai y a Marta a Marta que nos apoyan y que pues tenemos el inicio prácticamente de un programa el día de mañana pero con lo iniciamos en este día con tu conversatorio y agradecerte y a todos los que participaron en este en este conversatorio muchísimas gracias no sé si quisieran agregar algo Juan Carlos por favor gracias a ustedes queda pendiente el café acá en San Luis Potosí hay tantas cosas que dialogar por acá me encantará por acá recibirte estimado consul y pues bueno también está Sarai la compañera que nos ha ayudado tanto y somos compañeros de miles de luchas que por acá nos va a dar mucho gusto compartirte y les agradezco muchísimo la invitación a todos ustedes en el consulado a Sarai en especial que fue quien se le ocurrió esto y espero que haya sido de su interés y pues que viva México hay que seguir festejando que tenemos no lo podemos ya perder así que viva México muy cierto muy cierto este Juan Carlos y que viva México y muchísimas gracias a cada uno de ustedes su participación muy muy importante en esta en esta época en este mes de septiembre muchas gracias hasta la próxima gracias a todos viva México muchas gracias Juan Carlos a ti a ti gracias a José también muchas gracias un beso hasta allá hasta luego chao